Hola, bienvenidos a nuestra tercera unidad del curso de Economía Empresarial. Hoy hablaremos de la función de producción. La función de producción no es otra cosa que el proceso en el cual nuestros empresarios reciben insumos. ¿Cuáles son esos insumos? Los factores de la producción de los cuales hemos hablado en las unidades anteriores. El capital, el trabajo, es decir, el recurso humano y los recursos naturales, nuestras materias primas con las cuales vamos a elaborar nuestros productos o nuestros servicios. Esos insumos los recibe la empresa y mediante un proceso productivo los transforma y los convierte en un bien o en un servicio. Por ejemplo, recibimos madera, recibimos metales, recibimos maquinaria y mediante un proceso de producción con la intervención del hombre y del esfuerzo humano convertimos esa madera y esos metales en mesas, en escritorios, en sillas que serán utilizados por otras empresas. La universidad, por ejemplo, demanda de sillas, de mesas de trabajo para que ustedes puedan participar en el desarrollo de sus actividades. Ese es el proceso de producción. Finalmente, ese producto terminado debe ser comercializado y va hasta cada uno de nuestros consumidores. En ese proceso vamos a encontrar que hay diferentes sistemas de mercado. reconocemos el mercado de competencia perfecta y el mercado de competencia imperfecta. El mercado de competencia perfecta es aquel donde todos los productos son homogéneos. Por ejemplo, cuando vamos al mercado a comprar papas, vemos que todas son iguales. Allí no podemos identificar cuáles fueron producidas en Dinamarca, cuáles en Nariño o cuáles en otro departamento. Todas son iguales, no tienen una marca. Pero, en cambio, cuando vamos a comprar una camisa, vemos que ellas tienen una marquilla, tienen un modelo, tienen unos colores que distinguen de unos a otros productores. Allí estamos hablando de competencia monopolística. Los jabones, las gaseosas. Encontramos que nosotros perfectamente podemos identificar el producto que utilizamos sin necesidad de incurrir, de conocer, de ver el producto. Competencia monopolística. Y encontramos algunos casos monopolios, como en el caso cuando hay un solo productor. En Bogotá, el servicio de energía nos lo suministra una sola empresa. ¿Sí? Codensa. En ese caso estamos hablando de un monopolio. El agua nos lo suministra el acueducto de Bogotá. Estamos hablando de un monopolio completamente diferente, ¿verdad? Las características de cada uno de ellos son uno de los temas que vamos a abordar. Ahora, dentro de esos procesos de producción, en la utilización de los costos de producción, vamos a ver que las empresas encontrarán algunos insumos que son fijos y otros que son variables. Por ejemplo, el arriendo de nuestras instalaciones, produzcase o no se produzca, lo tenemos que pagar. Ese es un costo fijo. Y en la medida en que utilicemos nuestra capacidad instalada, las maquinarias que tenemos allí, incurren en unos costos fijos. Utilicen o no lo utilicen, ahí está la inversión realizada. Ahora, en la medida en que nosotros empecemos a producir y aumentemos el volumen de producción, pues vamos a tener unos costos que son variables. Y esos costos variables van a crecer en la medida en que aumenta el volumen de la producción. Los costos pueden ser fijos o variables, ya dijimos, pero podemos tener costos de mano de obra o costos de materiales. Podemos tener costos mixtos en el caso de fijos y variables. Cuando hablamos de los costos fijos, estos en un plano cartesiano figuran como una recta paralela al eje de las X. Y los costos variables van a tener un comportamiento que sale desde las X. Y en la medida en que vamos aumentando el volumen, va a ir creciendo. Si nosotros cogemos los costos variables y los colocamos sobre los costos fijos, obtendremos los costos totales. Es decir, costos fijos, más costos variables, costos totales. Si asumimos que el precio de una unidad es igual, que todas las unidades las vendemos al mismo precio, podemos trazar una línea de 45 grados en un plano cartesiano y al interceptarla con la de costos totales, veremos que inicialmente habrá un espacio en el cual se presenta una pérdida. Pero a partir de un momento determinado, vamos a encontrar que la empresa empieza a obtener utilidades. Ese momento en que se cruzan los costos totales con los ingresos totales, lo llamamos punto de equilibrio. Allí nuestro empresario ni pierde ni gana. El objetivo del empresario será entonces producir a partir a la derecha de ese punto de equilibrio. Y en la medida que aumente su volumen de producción, tratará de aumentar las utilidades. ¿Cómo aumentar utilidades? Hay dos posibilidades únicamente. Uno, reduciendo costos. Dos, aumentando volumen de producción. Si era afectar la calidad ni los costos. Sean bienvenidos a esta unidad que sé que la van a disfrutar y la van a encontrar muy apropiada dentro de cada una de las empresas que ustedes laboran. Muchas gracias.